¿Sabrías diferenciar a simple vista una cereza de una picota? La picota del jerte es un tipo de cereza muy especial. Al final acaba madurando durante más semanas y esto hace que pueda desprenderse su rabillo generando esta cicatrización completamente natural. No es como si cogiésemos una cereza y la arrancásemos el rabo. Eso podría dañar al fruto y no tiene sentido con algo que tiene tanto valor. Lo que tenemos es un producto del que podemos disfrutar en junio y si encuentras una picota del jerte en abril o mayo, desconfía de ella. Es un poquito más pequeña que otras cerezas, pero lo compensa con su sabor y con su dulzor. También tiene una sensación muy crujiente en boca haciendo que sea un snack perfecto de verano para llevar una vida saludable. Para poder generar este producto lo que necesitamos son las características especiales que vemos en este valle. Es un cultivo que se hace en bancales y muchas veces no es accesible. Esto no permite que se pueda mecanizar y por eso es un cultivo muy tradicional y muy arraigado a las familias de la zona. Al final vemos que se puede compaginar en el Valle del Jerte la parte de tradición para producirla de una manera como toda la vida, pero incorporando la tecnología y toda la innovación que nos permite poder distribuirla muy rápido y que nos llegue fresca a nuestros hogares. Con la picota del Jerte estamos adquiriendo un producto local y que apoya además a pequeños productores. Así que ya sabes, no todas las cerezas que están sin rabo son picota del Jerte. Si quieres tener la garantía de que estás comprando la auténtica busca el sello de la denominación de origen Cereza del Jerte.